Hola, qué tal amigos de mi canal. Si estás viendo este video, seguramente, y lamento decírtelo, has sido estafado. Te han robado, te han hurtado tu dinero, tu transacción. Lamentablemente es así, debido a, y lo vamos a estudiar en este video, pero quiero decirte que hay unos mecanismos para hacer estas denuncias. Lo primero, y por qué hago este video, es porque ha crecido muchísimo y más en pandemia el tema de los hurtos a través de los links de pago o enlaces de pago de Mercado Pago. Esto en teoría, y digo en teoría, no tiene nada que ver con Mercado Libre, con las compras que se hacen de productos y servicios a través de la plataforma Mercado Libre. Esto tiene más que ver con los enlaces de pago de Mercado Pago, y ya lo vamos a ver. Yo entiendo que puede generar confusión, pero lo vamos a ver. Si entramos a Google Maps o a Google a buscar Mercado Pago Bogotá, nos vamos a encontrar con que ese sitio tiene muchísimas malas calificaciones. Habla mucho de las estafas que se están haciendo por medio de los enlaces de Mercado Pago. ¿Qué son los enlaces de Mercado Pago? Mercado Pago desde hace muchos años, para los que no me conocen, yo llevo 15 años de experiencia trabajando con Mercado Libre y Mercado Pago, siendo vendedor y uno de los más grandes vendedores y más influyentes vendedores en temas de capacitación hacia los vendedores nuevos, etc. Resume básicamente eso, 15 años de experiencia. Los enlaces de Mercado Pago no son nuevos, eso existe desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que ha cogido mucha fuerza porque, por un lado, ellos han hecho mucha publicidad hacia estos enlaces, y adicional a eso, la pandemia ha generado, como en la delincuencia, han generado unos mecanismos que antes no estaban usando. Uno de ellos es el enlace de Mercado Pago. ¿Qué es el enlace de Mercado Pago? Es como yo darte mi número de David Plata, mi número de NX, mi número de cuenta bancaria. Entonces, si yo le digo a un tercero, un extraño, oye, depósitame dinero en esta cuenta bancaria, y el extraño lo hace, y yo soy una persona de mala fe, pues simplemente digo, no le devuelvo porque ese es un giro que me hizo, es como hacer un giro por efectivo. Es enviar dinero a un desconocido. Con esto no quiero decir que los links de Mercado Pago sean malos. No. Empresas serias, como la mía y como la de mi grupo de WhatsApp, donde tenemos varios mercadolíderes y estamos formando un grupo muy interesante, que si estás interesado puedes unirte. Empresas serias usan los enlaces de Mercado Pago para sus operaciones normales, para clientes donde ya existe confianza, clientes que ya conocen, clientes que quieren quizás ganarse un descuento, porque una venta por Mercado Libre tiene entre un 14 y quizás un 20, 22% de comisión, y un enlace de Mercado Pago tiene para el vendedor un costo solamente alrededor de un 4 o 5% de comisión, ¿vale? O adicional a eso, hay clientes que quieren pagar con tarjeta de crédito y el enlace de Mercado Pago lo facilita, ¿vale? En ese orden de ideas, el link de Mercado Pago nace como una ayuda a los comerciantes que obran de buena fe, a los comerciantes correctos. Pero, lamentablemente, los estafadores, y vamos a ver en el transcurso de este video, Mercado Libre, se presta indirectamente, y digo indirectamente, porque falta mucha información. Fuera de ver esto, vemos 389 opiniones, vamos a ver cómo funciona un enlace de Mercado Pago. He pedido a uno de mis colaboradores que haga un enlace de Mercado Pago para mostrárselo, lo estamos viendo en un computador, seguramente, en un celular se vea muy similar, ¿vale? Básicamente, te dice por dónde va a pagar, si tienes un cupón de descuento lo ingresas acá, cuántas cuotas, en caso tal de que sea tarjeta de crédito, también podrías pagar por efectivo, por tarjeta PSE, tarjeta de crédito, el código de seguridad de la tarjeta, detalle de tu compra, te dice el valor, que en este caso lo hicimos por 20 mil, el botón de pagar, pero fíjense lo que dice acá, dice, y este es el primer gran error dentro de una cadena de errores de Mercado Pago. Qué bueno que los funcionarios o gente que toma decisiones dentro de Mercado Libre pueda ver este video y solucionarlo. Este video también sirve de apoyo para los abogados de la superintendencia, comparten este video a esta gente para que puedan entender las reflexiones de un experto usuario de Mercado Libre, un experto usuario de Mercado Pago. El primer gran error es esto, que dice Pago Seguro por Mercado Pago. ¿A qué hace referencia esto? Esto, para el usuario normal, piensa que va a tener una protección, pero básicamente eso es lo que quiere decir, y el usuario normal no tiene por qué saberlo, es que estas transacciones van encriptadas. O sea, el pagar con su tarjeta de crédito, todo esto va encriptado. Es decir, que un tercero, un hacker, no podría ver esos datos. Pero no significa que si a usted le roban la plata, como en Mercado Libre, que usted compre un producto, si se lo roban, usted reclama y le devuelven la plata. No quiere decir eso, ¿vale? Esta parte, aquí hay una confusión y hay un gran error. ¿Listo? Ahora, segundo gran error. Si usted siente, si usted como usuario nunca ha usado este sistema, o lo usó y empieza a dudar de su vendedor y ya mandó la plata, pues, ¿qué es lo primero que usted va a hacer? Usted va a ir a Google y va a buscar algo así como protección al comprador por link de Mercado Pago o algo parecido. Hagan el intento. Y a la larga, usted va a llegar a varias páginas de Mercado Pago, como por ejemplo, la explicación de compra protegida de Mercado Pago, todo sobre la seguridad de Mercado Pago, cómo protegemos a los compradores de Mercado Pago y una cantidad de títulos que usted en su inconsciente le va a decir, hombre, esto es un sistema que tiene cierto grado de seguridad, que tiene seguridad, puede mandar el dinero. Pero, digamos que ese mensaje le llega a usted como comprador y dice, hombre, estoy haciendo las cosas bien, pero no está leyendo la letra menuda. Ese es el segundo gran error. Que toda esta campaña de seguridad, de cómo protegemos, que compra protegida, da un mal mensaje a los compradores. Ese es el segundo gran error. Si entramos a este, que es todo sobre la seguridad de Mercado Pago, que es esta pantalla que tengo acá, van a encontrar este menú, lo pueden buscar en sus países. Todo sobre la seguridad de Mercado Pago pueden colocar en Google, y les va a salir. Y tenemos este título en especial, que es cómo protegemos a los compradores. ¿Vale? Cuando abrimos ese enlace, que es este que está aquí, dice privacidad absoluta, protegemos la información, eso ya lo hemos visto, de que los datos estén encriptados. Y ojo con esta segunda parte que viene acá. Cuentas con nuestra ayuda. Aunque no es común, si tuvieras algún problema con la compra, estamos ahí para ayudarte. En nuestra experiencia, experiencia, vimos que muchas veces los problemas surgen por un mal de entendido con el vendedor. ¿Por qué dicen muchas veces? Y ustedes van a decir, ah, pero es que a mí me estafaron y eso no es correcto. Porque yo les digo, son más los buenos que usan el enlink de Mercado Pago que los malos. Lo que pasa es que, claro, nadie se da cuenta de los usos buenos, porque es una transacción, como les decía en un principio, tener una cuenta bancaria. Lamentablemente, esa delincuencia está creciendo y está haciendo uso, muy mal uso de los enlaces de Mercado Pago. Muchas veces los problemas surgen por un malentendido con el vendedor y suelen solucionarse rápidamente. En estos casos, lo mejor es comunicarse entre ustedes y averiguar qué pasó. Listo. Eso cuando son empresas serias y empresas que no son del delito, por decirlo de alguna manera. Pero si no respondiera con el vendedor o no llegara a un acuerdo, busca el pago e indícanos en qué podemos ayudarte. Sería importante que lo hagas lo antes posible y nos cuentes en detalle qué sucedió para que podamos seguir tu problema y ayudarte a resolverlo. Listo. Aquí ya le dan una voz de ayuda. Dice, ah, mira, si me pasa algo, pues ellos me ayudan. Tercer gran error. No es así, porque fíjense que el cuarto párrafo dice, si compras por Mercado Libre y llegas a tener un problema, te volvemos el 100% del dinero. Es decir, si compras por Mercado Libre. Lo que veníamos hablando desde un principio. Comprar o enviar dinero. Que realmente es esto lo que estamos viendo acá. Esto no es comprar algo. Esto es enviar dinero. Lo que pasa es que los enlaces de Mercado Pago, aquí porque no les pusieron una fotico, pero le permite al estafador poner una fotico, poner la foto de un producto, quizás en el título. Aquí este título es personalizable. Mi colaborador me puso link de pago prueba Javier, pero puedas colocar perfectamente compra de bitcoins, compra de finca raíz en Sogamoso. Puede colocar lo que quiera. Entonces eso ayuda de cierta manera para que el estafador se enmascare en medio de esto, de que está haciendo una compra por Mercado Libre. Listo. Ese es el otro de los grandes errores dentro de una cadena de errores. Y tener esto tan escondido. Esto debería estar acá adelante. Debería decir, pago seguro por Mercado Pago siempre y cuando haya comprado por Mercado Libre. Siempre y cuando usted conozca al vendedor. Siempre y cuando exista una confianza entre las partes. Siempre y cuando esto, siempre y cuando lo otro. Si usted no conoce al vendedor, tenga presente que este pago no será reembolsado. Algo así debería estar diciendo acá dentro de la parte de Mercado Pago. Yo lamento todo lo que está sucediendo en esos momentos y todas las personas me escriben a mi canal. Yo tengo un canal con ya varios miles de seguidores y tengo varios videos sobre estafas y todas las semanas me escribe alguien diciéndome, mire, caí, mire, caí, caí en mi buena fe. Me hicieron un trabajo espectacular porque es que estamos hablando no de una persona que estafa, estamos hablando de unas bandas delincuenciales, un crimen organizado, una banda organizada. Y parece ser que está creciendo. Antes los despachos se hacían mucho a Cúcuta, a Bucaramanga. Hoy en día encontramos que, o me comentan, que están haciendo despachos a Cartagena, a Bogotá. Y es una cosa que está creciendo muchísimo. ¿Cuál es mi recomendación entonces? Primero que compartan este video si son usuarios de Mercado Libre. Se está viendo mucho el último caso que me contaron. Una persona compra un celular por Mercado Libre, le cancelan la operación, le dicen que no lo tienen, pero que lo van a contactar en dos días. A los dos días le contactan, le dicen, mire, ya tengo el celular y le mandan un enlace de Mercado Pago. Disfrazado, claro, aquí ponen compra de celular, lo ponen bien bonito, ponen una foto, porque vuelvo y repito, aquí se puede poner una foto. Y la gente piensa que esto tiene protección. Claro, pues imagínese lo que dice aquí, Pago Seguro por Mercado Pago. Ese es uno de los grandes errores que la superintendencia debería jalarle las orejas a Mercado Pago y a Mercado Libre, como tal, porque son del mismo dueño, son dos empresas del mismo dueño, para poder solucionar este tema. Ahora, la gente dice, voy a Mercado Pago a quejarme a su oficina central. Pues, hombre, con temas de la pandemia y demás, y que yo recuerde, nunca te van a poder, nunca te atienden. Y aquí está la queja mayor de la gente, que la gente no recibe atención. Lo mejor es, por aquí hay un abogado que dice, o un usuario que dice que su abogado le comenta que es mejor ir a la superintendencia, que eso se puede hacer por internet. Pueden anexar este video para que la superintendencia cada vez entienda la necesidad imperiosa que hay de solucionar este tema de informar, informar a las personas, informar que esto es como transferirle un dinero a un desconocido, que no lo va a obligar en nada a que haga la devolución en caso tal de incumplimiento. Espero sus comentarios, espero su apoyo, su difusión con este video. Suscríbanse a mi canal, que con suscribirse me apoyan en este trabajo que estamos haciendo, mancomunado con las personas que han sido estafadas. Y pues espero que no, que esto ayude pues para que la gente abra los ojos, la superintendencia haga algo, Mercado Pago haga algo, y nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.